El party ha explotado porque se han atao Si un novio no sale, dejo el perro atao Con los ojos rojos, bloco analizado Tomo uno Bajo otro acá, bajo otro acá Bajo otro acá, bajo otro acá Fui gana de chuparte el maní Muerto 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 Le peca pa Asesinato doble King Swords King Le No puede Listo Atrae otro Tranqui, tranqui Yo estoy mirando al mío Fue en cover Le pegué mucho pecho Salió para atrás Lo remato, lo remato No le pegué un tiro Hay un arriba el container Bajo Se ve por derecha Creo que lo bajo Tomé, tomé, tomé Amigo, se comió un tortazo Que venía derecho ahora No, mi esposo lo voy a hacer dormir Según acá Bajo el fondo Bajo el fondo Bajo el tiro Bajo el fondo Le pegué todo el pecho Le pegué todo el pecho Le pegué menos ciento y pico ¿Puedes jugar en ocho todavía? Si, en derralave El culero si me pone, no va haciendo lo entre nueve Eh, bueno De todo definirlo La última la eliminamos Y la ganó 33 con todo Con todo Buena ¿A ti? Si, si, si Me escuchan bien, no? Si, si, si Barca ahí Yo te cubro lejos Bajo uno, bajo uno Hay otro acá Pecho ese Un tiro, un tiro te Bajo el pecho acá Un tiro, un tiro, guito Buena, buena Bien ¿Estás con vos, close el último? Ahí, ahí, ahí Me puede curar No tengo un parre, no El último y me tranqui Se está curando Perdón Gato, me quedé callado Estaba concentrado Se le iba a meter como podía De puta Ay, si me jugué todo Baje Eh Tranqui el perrito Ahí se ven si Gana Raider Bueno, parcerito ¿Está avanzando uno? Ay, ay Tome, tome, tome Buena, buena Otro más Otro más Dos más Juegan acá Juegan acá Juegan acá Bueno, bueno El salto Buena, buena Cuegan solo Ah, mucho pecho, mucho pecho ¿Como ya? Si Buena Ay, piga la mierda que no llego Tranqui, tranqui Traten de un salto A tu derecha, a tu derecha Ah, bueno Nauron se rama al pedo Primera sangre Si Bueno 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 Lo curo Mano Asesinato triple Una a cero Una a cero Mira, está solo, está solo Está, está, está solo Un tiro Un tiro Me remato Ah, no le pongo un tiro Va, que, va, que Buena Bueno, bueno Espera, espera No, espera No, espera No, espera No, espera No, espera Ay, que pago Jaume Ay, me voy Qué verga, gordos Ah, por atrás Por atrás, vamos acá conmigo En mi pie Te sale Estaba acá conmigo Te va uno por tu derecha Y otro por acá Es ese conmigo Te hagan aquí Tranqui, tranqui, tranqui Un tiro Asesinato doble Asesinato doble Asesinato doble Dejame los tiros Nada, me rusheo una Ero pic Paso de tiro Lo lucho entré ahí bol ime ¿Puedes jugar destilado, Ramón? Uh, 127, no. Amigo, está re laggeado ese, Mo. Asesinato doble. Asesinato triple. Asesinato triple. Ah, me rollo uno por medio. Uno solo. Tres con saiko, tres con saiko, tres con saiko. Dos por medio. Los tienen al fondo, los tienen al fondo. Tienen al peor lado. Otro parejo. Un tiro ese. Para otro. Un tiro otro, tome, tome. Y un tiro, un tiro otro. Bueno, bueno. Tres con saiko. Tres con saiko. Tres con saiko. Tres con saiko. Un tiro. Ah, le quema el pecho, saiko, bolu. Pensé que le había pegado. No tenía que jugar más rápido el derecho, bolu. Es que pensé que le había pegado, bolu. Asesinato doble. Asesinato doble. Bueno, van a darle a darle a darle. No, me comí a cerrar, bolu. Poder matar. Tres con saiko. Tres con saiko. Camper todavía, culo Bueno, bueno, bueno Me muero, vamos a muero Asesinato doble Asesinato triple Me puedo descubrir Asesinato triple Bueno, bueno Pensilista Ahí me marqué, tío Pulse pecho Uno por atrás Atrás suyo Conmigo Me va a querer rematar Este sí Asesinato doble Si le pegan, le pegan Ah, hay un tiro Bueno, bueno, bajó uno Ahí marqué, marqué Tío lo cur Asesinato triple Tira un tiro Ah, echó un tiro, el marcado No, me va a ganar Vení, vení Espera, espera, espera Tranqui 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 Un tiro, Kato Menos 120 Menos 120 Abajo, déjame, no, no Si Ahí le va al de atrás Le va al de atrás No, no, no Ahí va No, no Está con ustedes Está con ustedes Vamos a encerrar Bajo, no Bajo, no Bajo, no Un tiro Buena, buena De la conch Su madre Para, para Se está curando Después dan de pie Bájalo, bájalo, bájalo De lado, de lado, de lado Venga, vengan todos aquí Hay que tratar de confirmar el skin Remato, remato Hay uno cerca, hay uno cerca Jugamos de derecha, jugamos de derecha Jugamos de lado, de lado Hay una acá solito, puedo jugar por derecha acá Tiene soporte, tiene soporte Volvieron para atrás Tranqui, tranqui, tranqui Jugamos todos juntos Pasó uno para la casa de ellos Sí, sí, para la casa de su base Juguemos dos de datos, yo juego con Nacho Se salió uno No, se salieron porque lo buggeé Nah Nah, que me chupen la pija Sí, se salieron Que me chupen la pija Que me chupen la pija Luego, elimina Corte Que me chupen la pija Que me chupen la pija